Muy buenos días familia de Encuentro de Amor y Amistad. Los saludo con mucho cariño deseando que dentro de todo esto que estamos viviendo se encuentren bendecidos. El día de hoy estoy dando inicio al quinto propósito de esta jornada que hemos estado teniendo. Esta es la quinta semana en donde te he venido hablando como de lo que es la gran comisión y el gran mandamiento se desprenden estos cinco propósitos que hasta ahorita llevamos cuatro cubiertos. Deseo que te los estés aprendiendo de memoria. El primero de ellos es adoración que proviene del gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y esto significa adoración. Adoración es corresponder el amor que Dios nos ha tenido. De allí no tienen que ser necesariamente en este orden, pero es la manera en que comúnmente alguien que conoce a Cristo va avanzando en ellos. Es adorar a Dios, o sea, conocer a Dios. Después sigue lo que es la hermandad. El tener a alguien que sea amigo tuyo porque tenemos esa necesidad de identidad de familia. Entonces la hermandad proviene de lo que es el gran mandamiento que dice, por tanto, y de hacer discípulos bautizándolos. Y el bautizo es lo que nos identifica como familia. Cuando yo acepto a Cristo, después me bautizo en un acto de renunciar a mi voluntad para que sea Dios quien decida por mí. De allí es adoración, hermandad. El tercer propósito es disipulado, que proviene igual de gran mandamiento y de hacer discípulos. Entonces no es suficiente nada más con aceptar a Cristo. Es necesario aprender de él y que él sea nuestro maestro y aprender que lo que le agrada y que lo que le desagrada y tener una relación con él así como maestro-alumno, alumno-maestro. Después el cuarto propósito que vimos la semana pasada habla acerca del ministerio, que es servir. Y es servir a lo que es la familia de la fe primeramente. Entonces el servicio, como lo vimos la semana pasada, se va a desarrollar conforme voy ejercitándome en el servir a mi prójimo. Y esto proviene del gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a alguien, lo voy a servir. Entonces de allí proviene el servicio, el amar a la familia de la fe. Y como lo ves a mis espaldas, el día de hoy vamos a estar viendo el quinto propósito que es evangelismo. Y e igual que, como te he mencionado, la gran comisión, de allí proviene lo que es, por tanto, ir, es evangelismo, hacer discípulos, que es disipulado, bautizando los que es hermandad. Entonces de lo que es el gran mandamiento provienen tres de los cinco propósitos. Y los otros dos son de la gran comisión, que es amada a Jehová, amada al Señor de todo tu corazón, es adoración. Y amar a mi prójimo es servirle. Entonces de allí provienen los cinco propósitos. Y pues leo completo Mateo 28, 19 y 20. Dice la palabra de Dios. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa, pero también tiene una gran responsabilidad. Yo creo que todos queremos que Dios esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero para esto primero tengo que ir y hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos, ¿verdad? Entonces tengo que cumplir con mis responsabilidades para recibir las bendiciones que Dios me prometió. Este es el primer día en el cual estamos estudiando este quinto propósito. Deseo en Dios que te los estés memorizando y más adelante en la semana vamos a estar viendo un poco de todo con respecto a lo que es evangelismo. Así que por el día de hoy solamente quiero mencionarte el grupo de los cinco propósitos de Dios para nuestra vida y te dejo de tarea que te los aprendas bien al revés y al derecho, ¿verdad? Adoración, hermandad, este, ya se me olvidaron, ¿verdad? Disipulado, ministerio o servicio, ¿verdad? Ministerio o servicio y evangelismo. Así que el día de mañana continuamos con estos devocionales. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente lunes.